La actuación vuelve al Buscador en Red, porque esta noche nos acompaña una de las actrices más talentosas que tiene nuestro país, que con su personaje se ha ganado el corazón de los ecuatorianos. Prepárense, porque está con nosotros Marcela Ruete. Gracias Andrés. No se pueden perder el Buscador en Red. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Buscador en Red. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un programa en donde la actuación vuelve, y vuelve de la mano de una de las actrices más talentosas que tiene nuestro país. Muy queridas sus personajes, realmente se han ganado el corazón de los ecuatorianos. Pido un fuerte aplauso para la señora Marcela Ruete. Bienvenida. Te voy a decir, Machi, en algunos momentos del programa, te pido mil disculpas, pero para quienes te conocemos hace algún tiempo, te diré así. ¿Cómo estás, Machi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Qué tal te llevas con las redes? ¿Eres de meterte en Google, en el Buscador de Google, a ver qué es lo que las redes dicen de ti? Cero, cero, cero. Soy cero redes. En serio. Bueno, hoy lo vamos a hacer y vamos a dar un recorrido muy interesante por tus redes y por tu carrera. ¿Empezamos? Sí, empecemos. Empecemos, mira. Vamos a ir rápido a poner tu nombre. A ver. Marcela Ruete. Enter. Marcela Ruete, actriz y modelo. Obviamente salen algunas de tus fotos metiéndonos en las redes. ¿Salía que tu nombre es Marcila? Sí. ¿En serio? Pero fue porque se confundieron en el registro civil. Ah, ya. Y mi papá, que es ansioso, ya pues no se dio cuenta. Ok. Imagínate. ¿Y no se lo puede cambiar eso? Ya no, ya es un trámite de locos. Visa, pasaporte, esto. O sea, en todos tus documentos sales con Marcila. Sí, y no sabes mi segundo nombre, no sale. ¿Cuál es tu segundo nombre? Cora. Marcila Cora. Me gusta Cora. Cora es buen nombre, me gusta. Es un nombre bien argentino. Vamos a tu cuenta de Instagram. Imagínate, acá está Marcela Ruete, actriz, coach integral. Por lo que yo veo, tú dices, no, no soy nada de redes, pero me parece que la disfrutas. No, sí, 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 sí. La disfrutas, la manejas bien, metes tu... Instagram me fascina. Ok. Es lo lindo de las redes, Instagram. La verdad que Instagram me fascina. Estoy súper activa. Trato de estar activa, de compartir herramientas, tips. Me piden cosas, les pregunto y me piden, ah, tal cosa, es un tutorial de maquillaje, cuéntanos no sé qué, entonces. Súper chévere. Miren esta foto. Dice, hoy es el cumpleaños de esta niña, porque por dentro sigo siendo una niña y trato de rescatar siempre esa alegría. Feliz de cumplir años y ver la familia que hemos formado con el negro. Feliz de trabajar en lo que me gusta. Gracias a Dios por un año más de vida. Lindísimo statement, me gusta. ¿Cómo eras de chiquita? Loca. Fui la menor años, así que era una malcriada. Ah, ¿en serio? O sea, ¿te malcriaban? Súper malcriada. ¿Más te malcriaban tus papis o tus hermanas? Mi mamá. Mi mamá. No, mis hermanas me odiaban, porque yo era malcriadísima. Normalmente en esas reuniones familiares, en donde eras la más chiquita de la familia, ¿qué rol tenía Marcela Ruete? Ya te veías como, no sé... Sí, medio personaje. ¿En serio, sí? Sí, era medio personaje. Pero, y tú me ves a mí, yo en la vida real soy tímida. Que la gente no lo puede creer y te lo juro que soy tímida. Sí, yo te creo. Yo siempre digo lo mismo, no es que yo soy tímido. Ah, qué vas a decir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en televisión nos prenden las cámaras y las luces y la cosa cambia. ¿Quién te puso machi en la familia? ¿Quién te puso decir machi? Es que no sé. Me imagino que mis hermanas. O mi hermano Diego. Estaría bueno averiguar quién te puso... Hay una foto muy linda, que a mí por lo particular me parece muy linda porque lo quiero mucho, Pancho, a tu papi. Y es esta foto que subiste en el cumpleaños de tu papá hace un par de años, nada más. Cuéntame un poquito de don Francisco Ruete, Pancho Ruete. ¿Y qué tienes de él? ¿Qué crees que sacaste de él? Bueno, dicen que físicamente nos parecemos. No sé. Sí, tienen. La mirada es exacta. Y nos parecemos... Bueno, él es súper espiritual. Él medita. ¿En serio? Estudió psicología transpersonal. Me llevó a estudiar con él porque es una carrera presencial, vivencial. Los encuentros eran aquí en Quito, 12 días en una montaña, meditando 24-7, haciendo tai chi, chikung, todo. ¿Todo el tiempo en la montaña? Todo el tiempo, no sabes. O sea, frío, lluvia, sol, todo. No sabes. No, pues tienes tus cuartitos ahí donde duermes, ¿no? Ah, yo pensé que era casi una carpa en la montaña. No, no, no. Y bueno, como que saqué esa parte de él. O sea, como que sí soy súper espiritual. Por mis 15 años me regaló Meditación Maharishi, que te estaba contando. Ese fue mi regalo de 15. Claro, no es papi, quiero la fiesta, el vestido, no. No, saqué eso. Y súper disciplinado, yo también soy súper disciplinada. Soy constante. En ciertas cosas soy constante. Es como que eso no era antes y lo he desarrollado con la edad. Y aquí está Pato, tu mami. La gente dirá, qué conchudo, Ushma, ¿no? Los tutea. Yo los conozco. Mi mami te adora, pues. Y yo los amo profundamente. No, mi mami dice que eres el más guapo, el más bueno, el más divino. Dios mío, gracias, Pato. Está con mi mami ahí cerca del club de fans. No, pero háblame de tu mami o cuéntanos cómo es tu mamá, la relación que tienes. Súper buena relación de locos. Mi mamá es mi mejor amiga. O sea, le puedo contar todo. Siempre fue así. O sea, siempre fue una mamá que podía hablar de cualquier tipo de conversación con ella. O sea, mis papás son como súper, imagínate, ya tienen no sé cuántos años de casados. Mi papá, nos íbamos a la playa todos los fines de semana y en el carro nos decía, chicas, a los maridos hay que cuidarlos. Si se les termina el desodorante, tienen que estar pendientes y comprarles desodorante. Hay que engreír a sus maridos. Siempre, muy cariñosa. La verdad que Patricia, o Pato, como le digo. Ya estás con tus hermanas. Cuéntanos cómo están conformados los ruetes. Sí, está Diego. Tu hermano mayor. Sí, está Panchín, que es del lado de mi papá. De ahí viene Diego, de ahí viene Ceci, de ahí viene Caro y yo soy la menor de ellas. Y después de 17 años nace Leo. Una vez que las tres nos casamos, ya nos nivelamos totalmente. Estamos en las mismas. Tenemos hijos de las mismas edades. Nos juntamos las tres con nuestros hijos y disfrutan un montón los primos. Cuando desarrollas personajes, tomas cosas de tu vida familiar o cotidiana para decir, esto que dijo mi hermana, tengo que ponerlo. No sé si me mata, pues. No me digas. No, no, no. No me digas que sí. No, no, mentira. La gente me pregunta, pero no, no, no. No, ¿sabes qué? Mira, yo me fui a estudiar actuación argentina porque justamente quería aprender a actuar de verdad. Quería estudiar. Hay miles de técnicas y ellos te enseñan a hacer un estudio de campo. Entonces yo, en serio, con Cococha, ya había estudiado en Argentina varios años de actuación con Lito Cruz. Entonces hizo un estudio de campo con la gente que me rodea. Yo iba con mi libretita porque en ese momento el celular no tenía notes. Iba con mi libretita y apuntaba. Los grandes problemas de la vida, frases, todo. Increíble. Planes. Súper chévere. Esta foto me encanta. Ay, sí. Esta foto fue. Mira mis hijos. Mira, ahí están. Mis sobrinos. Ahí están todos. Ahí están todos. Porque algo que obvié decirlo, pero vale la pena, es que tus papis son argentinos. Claro. La gente que Pancho y Pato son argentinos. Y mis hermanas también. ¿Tus hermanas nacieron allá? Sí, sí. Mis hijos también. Sí, tus hijos sí, porque el negro es argentino. Pero, ¿cómo fue este tema de crecer en Ecuador con una familia argentina y a la distancia un poco? Porque los abuelos, los tíos estaban todos allá. ¿Sabes qué? Te acostumbras. Porque nací así. Nací sin abuelos, sin tíos. Y mis papás, la verdad, como que en eso no fomentaron tanto. Sí con mis abuelos la relación, pero no íbamos tanto a Argentina. Entonces, yo estaba acostumbrada a tener a mis abuelos y no tener primos. ¿Nunca se plantearon en el calor familiar decir, ¿y si volvemos a vivir a Buenos Aires? La verdad que no, porque mi papá siempre ha trabajado acá y le ha ido muy bien. Ha estado súper a gusto. Muy cómodos. Súper cómodos. O sea, cómodos me refiero desde el punto de vista muy queridos. Felices. Sí, felices. Con sus amigos. Sí, felices. Mi mamá también. Así que nunca se plantearon la idea de volver. Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Sí. En tu Instagram para irnos a este TBT. Me dices, ¿qué tal este TBT? Era una bebé. Esta foto la subiste en el 2019, pero sin ninguna duda tiene algunos años más. Porque hablas que eran, ¿tus inicios eran estos en el moderaje? Sí, en Argentina. Ah, ¿esto es en Argentina? Sí. Así me parecía por el piso y los árboles. Cuando estudiaba actuación. Cuando estudiaba actuación en Argentina. Yo me fui a Argentina sin que mis papás me dejen. Me fui a estudiar actuación porque yo quería ser actriz y aquí todavía no sabía dónde estudiarlo. Y allá yo tenía familia. Entonces, me dijeron, bueno, si te quieres ir, ándate, pero no puedes meterte en el mundo del modelaje porque allá es un ambiente súper difícil. Obviamente no hice caso. Me metí en una agencia y allá era por desfile, te pagaban. Entonces, era plata que yo necesitaba para vivir. ¿Y te la pagaban ahí mismo? Obvio, porque te la pagaban después del desfile, te pagaban y yo me mantenía 100%. Tuve que vender todas mis cosas acá para poder irme. No, 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 terrible. ¿En serio? Terrible, 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 terrible. Me llevaron a Punta del Este, quedé entre las seleccionadas para salir en la portada de la revista Gente, la no sé qué, no sé qué. Llego a mi casa y pasaron cosas en esa casa en la noche. ¿Dónde estaban llegando ustedes? Llegué, cogí mis maletas y me fui caminando a buscar un hotel 3 de la mañana porque dije, yo no me voy a quedar aquí. Ah, te fuiste. Eres un accesorio. Claro, te fuiste, listo. No, 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 eres un accesorio. Vení, 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 yo no usaba tanga como usaban las argentinas. Vení, ay, ella usa bombacha, siempre grande, pero bueno, ella, te cuento, es ecuatoriana, Miguel no sé qué, Miguel no sé cuánto. Yo era así, yo decía, ¿qué es esto? Me quiero ir, o sea, yo bailo mucho más que esto. Y bueno, y en la noche drogas, pero así no sabes, yo nunca había visto porque obviamente venía de una bruja. ¿Llamaste a papás a decirle que tenían razón? Sí, pero no me hicieron caso, así que me las arreglé sola. ¿Y arregla lo que hiciste? Literal, literalmente, no me acuerdo ni cómo me regresé a Buenos Aires, pero bueno. Bueno, háblame un poco, empezaste ya a salir después en otro tipo ya de revistas. Sí. Esta es portada de cosas, me parece, puede ser. Sí, sí. Cosas, ¿verdad? Cosas, sí. Esto fue en Galápagos. Una portada de cosas en Galápagos. El tema del modelaje ya acá en Ecuador, ¿crees que...? Sí, acá es otro ambiente. Es otro ambiente, sí. Sí, tema de modelaje y tema de la actuación. Por lo menos cuando yo tenía esa edad, nunca tuve una situación incómoda, no tendría ningún mal momento que contarte. ¿Sí, disfrutaste esta época de modelo? Sí, 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 disfruté. ¿En algún momento pensaste decir, bueno, ¿y si sigo de modelo y dejo la actuación? No. ¿No? No, 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 porque el modelaje no me llenaba. Ok. A mí me gustaba un rato ir, tomarme las fotos, no sé qué. ¿Te llenaba la cuenta? No, porque son gratis. ¿Ah, es gratis? Las fortadas son gratis. ¿Son gratis? Sí. Sí, pero bueno, te llevan a lápagos y me divertía. Ah, bueno. Justamente trabajaba una amiga mía en la revista y las fotos te quedan para siempre. Es una linda experiencia. Así que pagaban a las modelos. Bueno, dejando un ratito esta etapa de revistas y modelaje, llega la etapa de Miss también. O sea, Marcela Ruete realmente como que pasaste por cada una de las aventuras que te planteaste. Y esto de aquí es la reina sudamericana. Escuchemos un poquito. Ustedes representan a todo un país. Ustedes se tienen que haber nacido en un lugar. Sí. Y de Guayaquil, ¿qué nos trae? Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo hubiera traído el yapingacho, pero ya me lo vieron acá en Casañuelas. Entonces, les puedo decir que yo traería las playas del Ecuador, traería la gente de Guayaquil, la amistad, el amor. Y bueno, a mí, a la belleza ecuatoriana. ¡Ay, buena! ¿Dónde fue esto? Bolivia. En Bolivia. Te hace una entrevista. Y este es el momento en el cual ganas, la reina sudamericana. Eso sí fue la sorpresa más grande de mi vida, te lo juro. ¿En serio? No, 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 no. Nunca en mi vida. Te lo de tu grito parece. No, no, no. Es que yo, era imposible que yo gane. ¿Por qué dices eso? Imposible. Porque tenía 17 años, estaba en el colegio, todas estaban preparadísimas, yo no sabía hacer nada. Dios. El vestido era de la misa Ecuador que había tenido un accidente, no era mío. Entonces, lo tuve que romper con cuchillo antes de entrar a la pasarela porque yo no podía caminar. En serio, madre. Y no me lo había probado antes. No puedo quererlo. En este certamen, ¿fue que te eligieron mis amistad también o no? Sí. Sí, ¿no? Es que yo fui a divertirme. Claro. Yo fui a pasarla bien con las chicas. Muy, muy chévere. La reina sudamericana, normalmente cuando llegas y te dicen, bueno, ahora eres nuestra reina, ¿te dan algún tipo de, no sé, programa, algún tipo de plan en el cual tienes que trabajar, hacer énfasis? ¿No? No. Es que fue, como te digo, o sea, antes de que, un día antes de tener que mandar a la ecuatoriana, me dijeron, manche, ¿te puedes ir mañana? Y yo, ¿qué? Tengo exámenes finales en colegio, me estaba graduando. ¿A dónde? No sé hacer nada. ¿En qué ciudad de Bolivia fue? Santa Cruz. En Santa Cruz. Ahí estaba graduándome, todavía no estaba, no sabía qué iba a hacer de mi vida, estaba como... Súper chévere. ¿Te parece si hacemos una pausa? Sí. El primer bloque se ha ido. Cuando volvamos junto a Marcela Ruete, estaremos saltando un poquito ya su etapa de actuación para descubrir uno de los personajes más queridos que tiene la televisión ecuatoriana. La Cococha, aquí en El Buscador en Red. Ya venimos. Continuamos. Este es El Buscador en Red con Marcela Ruete y recién hemos arrancado una partecita nada más de su carrera, pero vamos a entrar en un campo que lo disfrutas mucho y es el inicio de tu etapa como actriz. ¿Te parece? Me encanta. Vamos entonces, porque quiero ver los primeros pasos en la actuación de Marcela Ruete y nos tenemos que remontar aquí, a Solteros y Compromiso. Ay, no, no, no. Estaba en clases yo. ¿Cuántos años tenías aquí? 16, 17. 16 años. Pobrecita, es duro ser batraseada de esa manera, ¿no? Oye, este personaje se llamaba ¿cómo? María Meche. María Meche. Sí. Ya, ¿tú crees que empezaba ahí a despuntar, no sé, la futura cococha? O sea, ¿era la cococha en la etapa colegial? No, porque era un personaje todo así, buena, indefensa, ingenua, la cococha es distinta. Ah, ok. ¿Qué tal trabajar con actores ya que tenían su experiencia? Porque bueno, tanto Andrés Pelachín y Pimentel era el director, ¿no? Sí, es súper difícil porque obviamente no sabes la inseguridad que sentía yo. Tenía 16 años, nunca había actuado. Decía, qué vergüenza actuar con ellos que ya están en un programa establecido. Alberto Cajamarca. ¡No la mataste a mi amiga! ¡Maldita camarona te se llevó a meter presa! Te juro que no la vi, te juro que no fue mi culpa. ¡No fue culpa tuya! Te digo que no fue culpa mía. Apareció de repente y... Dios mío, no fue culpa mía. Esta primera experiencia con la televisión o con un programa como este, ¿qué enseñanza te dejó? Me enseñó que tenía que estudiar actuación. Bien, qué honesta. Sí, eso. Esta ya es una producción... Súper, esta fue media. Sí, sí. Así es, una producción realmente con actores internacionales. Yo ahí ya sabía que quería ser actriz y decía, termina esto y me voy, voy a ahorrar para irme. Me voy, me voy, me voy. Bueno, después llega esto, esta etapa en donde... En Argentina. La película de Francisco, en Argentina, formas parte del cast. ¿Cómo se da esta inclusión sobre todo para una actriz ecuatoriana? Mira, había una página de castings en Argentina. Yo me metía todos los días, 100 veces por día. Y iba a castings por toda la ciudad. Subte. O sea, me iba con un bolso, iba a cinco castings diarios. Y bueno, me salió esto y algunas cosas. ¿Existió alguna vez? ¿Te cruzó por la mente decir, y si me quedo acá a buscar? Sí. A buscar... No, es que no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Mira, yo iba a castings, de verdad, o sea, seis por día. No te miento, cinco o seis. No me llamaban, no me elegían. Cuando ya terminé la actuación, me metí a estudiar dirección y producción de cine. Terminé, ya me tocaba volver. Bueno, y me llaman de Luis Ecuador. Esa fue mi excusa para volver a Ecuador. Yo estaba amarrada con un argentino, entonces me quería quedar. Pero ya extrañaba a mi familia. Ya tengo todo para irme. Me estoy yendo. Ya entrego departamento. Todo me llega un correo, un mail, de una novela allá que pegó durísimo. O sea, Dios no quería que yo sea actriz allá. No. Como casi ángeles. ¿A cubio? Ya, imagínate. Yo iba a hacer un papel ahí chévere. Y yo sí, ya tenía contrato firmado. O sea, yo ya no podía decir que no volvía. O sea, ya. Hace un rato decías que Luis Ecuador fue la excusa un poco para volver. ¿Podemos ver un ratito? Sí. Estas son declaraciones de Marcela Ruete. No tengo varios planes, ¿no? Obviamente en 365 días no puedo concluir todos. Me gustaría concluir lo que Cati López, la actual Luis Ecuador, no terminó. Me gustaría hacer una revolución cultural en el país. Nos recibieron un tractor. O sea, que ya nos recibieron. Cuéntame un poco la experiencia de ser ya candidata, no representando a Ecuador como fue en mi Sudamérica, en la reina de Sudamérica, sino ya aquí con otras compatriotas. No fue linda experiencia. ¿En serio, macho? No, no fue linda experiencia. La experiencia fue una presión de locos. ¿Para ti o para todas? Para todas, pero para mí más. O sea, ahí te pones a ver cuando tú dejas que el universo te sorprenda, cuando fluyes con la vida, cuando disfrutas. Todo sale bien. Yo, el otro fui a hacerme amigas y a eso. Nos escapábamos, nos íbamos a parrear. O sea, pasábamos divinos. Bueno, aquí era, tienes que ganar porque ya fuiste reina sudamericana, porque viniste a Argentina. Porque fuiste, eres actriz. Tienes que ganar. Entonces, una presión de locos. ¿Y la convivencia? ¿Qué tal? No, eso súper bien. Me llevé súper bien con todas. Yo en eso soy súper tranquila. Pero no lo disfruté para nada y me descalificaron. ¿Por qué fue eso? Cuéntame a la gente. Me desmayé. Me desmayé de la presión que tenía. Fue horrible. Y me desmayé en la noche final y me descalificaron y dijeron, ella tiene problemas con la comida. Descalifiquémosla, porque me había desmayado. Qué bueno. ¿Cuál fue tu respuesta? No, no hubo respuesta. No me entrevistaron nada. En ese momento me llevaron cargada y me fui. Le dije a mi familia, no quiero saber de esto. Me fui al día siguiente a la playa y me instalé en la playa tres semanas. Gracias a eso me salió lo del Cholito. Ahí llega, justo así. Ahí llego. No quedó nada. Me llaman para salir en el Cholito un personaje totalmente secundario. Además, eso es una esclavitud. Mira, esta es la escena. ¿Cuánto tiene del guionista, cuánto tiene del director y cuánto tiene Marcela Ruete? O sea, ¿cómo lo alimentaron? ¿Cómo hicieron el Frankenstein de la Cococha? Chuta, sí le metí bastantes cosas mías, pero el director es fundamental. Y te daba libertad. Total. Dale, dale, dale. Eso es lo chévere de trabajar con un buen equipo. Los directores me han tocado excelentes, la verdad. Te fomentan, ya te conocen a ti como Marcela, conocen tu personaje, entonces te tiran unas ideas de locos. Los guiones también son importantes, pero tú tienes que transformar todo, o sea, le tienes que meter mucho. Mucha gente, me acuerdo en esa época, decía, debería tener una serie de la Cococha, una novela. ¿Crees que debieron? Yo también lo creo, 100%. Y ahora que está de moda el regreso de Betty Lafea, vi que regresa Pedro el Escamoso, vuelve Pedro el Escamoso. ¿Harías algo así? Sí, haría. ¿Sí? Sí. Mira. Es que ese personaje, no sabes lo que lo disfruto. O sea, porque ¿sabes qué? Hacer reír a la gente es tan lindo. Tú no sabes las cosas que me han pasado. Encontrarme muchas personas en un supermercado. Quiero decirte una cosa, y así se te ponen a llorar. Tuve cáncer, me mandaron reposo absoluto en mi casa, me mandaron a subir mi sistema inmune, y me dijeron que reír me hacía bien. Empecé a ver tres familias. Y quiero agradecerte, porque no sabes cómo me ayudaste. Imagínate, yo así, yo... Te pones a llorar, claro. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo. Y ya, pues entonces... Esta es una época en donde a mí me gustó, porque hubo algunas producciones internacionales que tomaban en cuenta gente de Ecuador. Estefi y Isaías. Sí, Estefania se puso muy pilas aquí. Acá te tocó incursionar con un personaje diferente, ¿no? De mala. De mala. ¿Te gusta esa cara de villana? Me encantó, me encantó. Porque era una mala que la convertía en mala divertida. Entonces la gente se mataba de rica. ¡Vente a ser de francesco! El tema de la producción en otros países, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Hacer producciones en Ecuador y en Perú o en Argentina, lugares que has podido conocer. Bueno, yo creo que ellos lo que tienen es infraestructura, unos estudios de locos. En Argentina también me pasó, son estudios de locos, son casas rodantes, tienen un equipo espectacular. Sí, sí, por supuesto, pero una producción fantástica y enorme. ¿Cómo te fue en el tema de la... cómo te recibieron? Excelente. ¿Sí? No te imaginas la gente de Perú lo que es. Me quedé traumada. De locos, espectacular, cariñosísimos, divinos. Los actores y actrices... Uf, todos. ¿Te sigues, los sigues en Instagram, tienes algún tipo de relación? Sí, 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 sí. Con Marcos Unino nos hicimos súper amigos, lo vi, me fue a visitar a Argentina cuando yo estaba casada. Y en el 2010, un año, meses en realidad, meses más tarde que terminaste... Ah, este fue totalmente distinto mi personaje. Era Betty la Fea. Ajá. Me fui a Argentina a estudiar para este personaje. Como te digo, yo preparo mis personajes. La caminada era distinta, mira, o sea... Este es en La Taxista, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Claudita Camposano, aquí le mando un abrazo también muy, muy grande. Era un personaje divino ese y de verdad que no sé por qué no pegó tanto. La gente quería que yo salga de nuevo arreglada, que haga del boulou de cococha. ¿En algún momento tuviste, no sé, problemas de inseguridad? Sí. ¿En serio? Por supuesto. Tuve problemas con la comida, viviendo en Argentina. Tuve problemas... Cuando hice los barrigas, me salió acné en la cara. ¿Del estrés qué? Del estrés heavy. Obvio, existe. No eres maduro. Ya hoy en día, que ya soy una mujer, veo todo desde otra perspectiva. O sea, lo importante que es estar bien por dentro. Indudablemente. Y cuando estaba triste en Argentina, llegó un príncipe azul. Y vamos en el próximo bloque a revisar lo que es la historia de novela de Mache Ruete y mi querido Francisco El Negro Negri. Ya venimos con más de El Buscador en Red. Estamos de regreso en El Buscador en Red con Marcela Ruete. Y en este bloque, si usted quiere escuchar una verdadera historia de amor, una telenovela de carne y hueso con personajes reales, quédese con nosotros. Vamos a ir rápido a nuestra pantalla, El Buscador, para que me cuentes. Esto vale oro para mí. Sí, sí, sí. Vale oro. Y es la foto del día que se conocieron. Literal, sí. O sea, este día podemos decir que literalmente lo conociste y le tocaste las tetas a la vaca. Sí, exacto. No puedo creer que encontrarnos esta foto. Fue el día que nos conocimos, amor a primera vista. Vi la vaca y me enamoré. Mi disfraz todavía no lo entiendo. Los Negri Ruete. Cuéntame, ¿dónde fue esta fiesta? ¿Cómo llegaste? Y obviamente, ¿cómo fue ese flechazo? No, no, fue locos. Yo, bueno, estaba estudiando actuación, me fui a Pilar, que mi familia vivía ahí, a pasar el fin de semana. Y ya, pues un primo mío me dice, tengo una fiesta de disfraces, te paso viendo. Y yo, ¿qué? No tengo disfraz, no tengo nada. Te paso viendo a la home, si tienes que ir disfrazada. Y yo, ¿qué? Le digo a mi tía, tengo que disfrazarme. Y me dijo, yo tengo ahí un vestido antiguo, no sé de qué, pero bueno. Y me puso eso. Ni me maquillé, nada. Bueno, y entraste, ¿y la vaca qué estaba haciendo? Vi la vaca de espaldas, y mi primo, te quiero presentar a alguien. Y ya, pues cuando se viró, yo me enamoré. Y eso que, yo decía, no, no. Imagínate, Negro, si se enamoró de ti vestido de vaca, imagínate donde ibas de toro. O sea, imagínate lo que pudo, perfil bajo el negro. Fue de vaca. ¿Qué encontraste en ese flechazo rápido en él? No, me encantó todo. Me quedé toda la noche conversando. Y él también decía, ¿esta ecuatoriana de dónde salió? Le encantaba mi acento. Muy, muy chévere. ¿Qué tiene él como compañero de vida? ¿Qué le aporta a Marcela Ruete? Es súper compañero, súper compañero. Es acolitador al máximo. Lo único que no me acolita es hacerle historias y cosas en mi Instagram. Es a todo dar. O sea, es divertidísimo, es súper compañero, es súper papá, súper esposo. Conversamos bastante, que por lo general dicen que los hombres no hablan, él se habla. Es una historia de amor. Por eso, todo el mundo dice. Yo vivía en Perú. Por eso los granitos en la cara en Perú. Porque yo vivía en Perú, había terminado con él, me amarré con otro y este hombre va con el anillo pero me matrimonio a Perú. Y yo amarrada con el otro. ¿Y qué hiciste? Nada. Yo con él no volví. Yo estaba con el otro. O sea, se regresó como el chavo en Acapulco. Con el anillo. Sí. Por eso, la familia... Oye, pero mira, esa parte de la historia no la sabía. Sí, sí. Para que veas, el amor era puro y sincero. Y después de tres años. ¿Cuánto te esperó? Tres años y no se amarró con nadie esos tres años. Y así salió, hizo todo lo que te puedas imaginar. Y ya pues. Y yo me fui a Argentina a hacer un curso de asesoría de imagen. Ya había terminado yo. Y le mandé un mensaje por Facebook. ¿Ya? Y el man que es Cero Redes me contestó al toque. Y me dijo, bueno, cuando vengas nos vemos. Me detestaba pues. Y lo vi. Lo vi y empezamos como a salir de nuevo. Pero así como... Ya, pues teníamos miedo los dos. Esto iba a decir ya diferente, ¿no? Sí, ya éramos más grandes, ya era otra cosa. Y a los seis meses me pidió matrimonio. ¿Cómo son? Ya como papá, mamá, como familia. Mira, los fines de semana no tenemos ayuda. Entonces es un poco caos a veces. Claro. Un poco a veces. Pero ya mis hijos están más grandes. Somos súper compañeros. O sea, noche de cine con los chicos. O sea, sí compartimos mucho en familia. Somos súper familiaros los dos. Súper. Bueno, esto subiste el 3 de diciembre del 2012. Decías, ¿Olivia o Martín? ¿Quién elegía las opciones de nombres? Los dos. Los dos elegíamos. Pero no sabíamos si todavía era mujer o hombre. ¿Y por qué cambiaron los nombres? Porque al final, un día leí el nombre Cayetana, me encantó, se lo dije. Me dijo, chuta, me encanta, es verdad. Ya, Cayetana. ¿Cómo son como papá? ¿Cómo es machi como mamá? ¿Y cómo es el negro como papá? El negro es súper flexible. Claro, con eso está diciendo, no lo respetan. O sea, claro, me gusta. Oye, ¿sabes qué? Voy a decirle a Valeria que empiezo a utilizar esa frase. ¿Me diste, mi amor? Tienes que decir, Andrés es flexible con los nenos. Sí, súper flexible. Y yo, bueno, ya pues, yo estoy ahorita, soy mamá full time. Entonces, estoy en la casa y me respetan un poco más. Soy la, haz los deberes, ya pues haz esto, tienes que bañarte, por favor, ya, pórtate bien. O sea, ya va. Es como siempre, como dicen muchas mamás, ¿no? Como que la mamá tiene, ¿por qué tenemos que ser las brujas? Dicen, tenemos que ser las malas. No, pero él tiene un millón paciencia con los chicos, él los ayuda a hacer deberes. Llega a veces a las seis. Fran, vamos a jugar un ratito fútbol, lo que queda de tiempo, antes de que sea de noche. O sea, esta primera etapa de vida de casados y de padres fue en Argentina, ¿verdad? Todo en Argentina, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Casados tres años, dos años casados. Mira, acá, tú todo esto es en Argentina. Primer día de clases de Cayetana. El primer día de clases, Dios mío. Sí, un año ocho meses. ¿Soñaste con ser mamá? O sea, siempre quisiste. Sí, siempre quisiste. La verdad que sí, siempre me gustó, porque tuve, será porque tuve una mamá súper presente, puede ser. Claro, una familia, una linda familia. ¿Cómo deciden pegar la vuelta? ¿Cómo pegamos la vuelta? Fue por... ¡Qué linda! Pegué la vuelta por tres familias. Por tres familias. Ah, o sea, fue una decisión profesional. Totalmente profesional, sí. Me ofrecieron la segunda temporada de Tres Familias. Entonces, tocaba volver. Muy bien, muy chévere. Antes de ir a Tres Familias, porque lo vamos a revisar, quiero que veas unas fotitos, unas fotitos más, justamente de Cayetana besando a Francisco, a su futuro hermano. Sí. Y aquí ya lo vemos. Ay, en la clínica, recién nacido. Sentían ahí ya que, ahora sí, Cayetana, Francisco, nena, nene. No, yo sí quería un tercero. Ah, tú sí, eras tú más en la que... Y él quisiera un cuarto. Casi que se... Cuidado, se junta contigo. Me está dejando de ir a jugar fútbol y pádel. O sea... Lo peor es que le echa la culpa a Marcela. Ya me está diciendo que no querías... No, no, terrible. No, Marcela, no me... No hay nada peor para mí que un hombre que no haga nada. Ningún... No, pero si juega fútbol durísimo y pádel durísimo. Chévere, cuando... Esto es cuando anunciabas... No sabías que era Martina todavía, ¿no? No, no sabía que era mujer. Que era mujer, no sabía. No sabía. ¿Qué querían? Nos daba lo mismo. Nos daba lo mismo. Es que ya teniendo un hombre o una mujer... Nos daba lo mismo. Es verdad. Sí. Divino. La verdad que disfruté ese embarazo, hice gimnasia. El día que di a luz en la noche, ese día me fui al gimnasio en la mañana. Esta es una pregunta medio incómoda la que te iba a hacer. ¿Te sientes ecuatoriana o argentina? Ecuatoriana. Ecuatoriana, perfecto. Está bien. Está bien porque vienes de padres argentinos, hermanos argentinos, casados con argentinos, hijos argentinos. Y los niños, ¿qué es? O sea, ¿cómo...? Mi hija de 10 años, no te puedo explicar lo argentina que es. Eso es, bueno, viste, lo que te quería preguntar. O sea, ama a Argentina, ama, ama todo de Argentina. El olor, la comida, bueno, la familia. El dulce de leche, alfajores. ¿Y Francisco? Francisco sí es más ecuatoriano. ¿En serio? Sí. Yo hubiese pensado en lo contrario, ¿sabes? No. Hubiese pensado Francisco, Messi, qué sé yo. Sí. Aunque lo de amar a Messi. Lo ama, obviamente, y mi esposo, al principio, no te imaginas, su plato preferido, zango. Mi esposo, zango. ¡Cómete un asado, Fran! O sea, lo... ¿Y Martina? Martina, ecuatoriana. Súper chévere. Mira, acá está, dice, mi sirenita loca. Es que es loca. Ella, no sé, ella creo que puede llegar a ser... La futura heredera de... Puede, puede, sí. Ella sí se disfraza, no tiene problema. Ningún, o sea, en ningún momento antes te dijo Cayetana, mami, yo quiero ser como tú. No. No, mira. No, Cayetana es más tímida. Bueno, pues tú eras tímida también. Sí, sí, pero con las cámaras no. Ah, ok. No, yo era tímida cuando conocía a alguien. O sea, ella no la ves, no la... En cambio, Martina sí la ves un poco... La veo un poco más, sí. Más histriónica. Igual hoy en día, viste que están las youtubers, las no sé qué, y a esas niñas les encanta esa vaina. Entonces... Y ya cuando descubren, bueno, aunque Martina parece que... Sí. Parece profesional. Sí, 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 sí. Súper chévere. Quiero ir a otra etapa de Marcela y es... Teatro. Cuando te vimos en teatro, justamente. Ahí está Rescienda de Luz, de Frank. ¿Estas mujeres que se respetan en esto? Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Tenía un mes de haber dado luz, imagínate, y me vine a hacer esa obra. Una pregunta que le hacen mucho a los actores, sobre todo yo he escuchado y sigo muchas cuentas de actores de cine, que les dicen, ¿qué te da el teatro que no te da el cine? Yo te pregunto, ¿qué te da el teatro que no te da la televisión? Adrenalina pura, porque tú sabes que la televisión es corte, siguiente escena, es todo más frío. El teatro es en caliente, tú sientes el público ahí, o sea, porque el termómetro es la risa haciendo comedia. Claro. Entonces tú tienes el termómetro todo el tiempo, entonces te inspira, sentir esas risas te inspiran, para volverte loca, pierdes la vergüenza por completo. Supongo que también el rigor de, no sé, estudiar libreto, todo es mucho más difícil. Total, súper difícil, porque aparte tienes que ser compañera, y tus compañeras dependen de tu última palabra para enganchar con su, o sea, no puedes improvisar en teatro. Oye, hace un rato cuando hablábamos al inicio de cómo eras, que eres life coach, esta espiritualidad que demuestras, ¿te sirve a lo mejor para, no sé, antes de salir a un teatro lleno, eres de ponerte, no sé, a meditar para, o es otro plano? No, sí, por supuesto que sirve, por supuesto que sirve. Yo siempre le entrego todo a mis seres ascendidos. Como este, mira, acá me dicen, como este ritual. Y llega el momento que muchos han esperado, el momento en el cual... Ahí está embarazada de Martín. Arranca Tres Familias, la nueva temporada de Tres Familias. Ahí tenía, trabajé hasta las 35 semanas, me tocó disimular la panza como sea, igual se me notaba más llenita, pero... Eso es lo que no quiero. Planos medios, mucho, ¿no? Sí. Mucho plano medio. ¿Qué crees que tuvo Tres Familias para haber sido...? Es que, es que obviamente estas cosas, el señor, ¿usted cree que tiene alguna cirugía plástica hecha? Y Lulú, no, y le empieza a temblar todo, porque, o sea, es muy estúpida. ¿Sabes qué? Yo creo que el que tú te diviertas haciéndolo, eso pega. Yo lloraba, en las escenas, te lo juro que lloraba. Claro, y la gente, yo creo que lo percibe, ¿sabes? Te lo juro, eso es cierto. O sea, no quiere decir que a veces haya productos o personajes que a lo mejor no los disfrutan, igual la gente lo quiere, pero cuando perciben que lo que están haciendo, lo están disfrutando... Ni loca duro aquí. Tendría que fumigar todo este cuarto. Quemar ese colchón sucio asqueroso donde duro... Ahí está. No, no, no. ¿Le temes a que te encasillen en hacer este tipo de personajes? Cero. No. No. ¿Y no le dirías que no tampoco a otros si viene...? No. Lo que yo te decía, ya no actúo yo, ya no estoy actuando. O sea, no es que me quiero ir a Netflix y quiero salir en... Ya no. Mi prioridad es mi familia. Mis hijos me necesitan 100%. Entonces ya no... Pero no quiere decir que si viene alguien con un buen libreto... Me pasó. Este año rechacé dos propuestas buenas. Una película que era irme un mes y medio afuera. Ni loca. Porque no... Te juro que mi prioridad es... Me necesitan 100%. Pero entonces tú te consideras ya una ex actriz. O sea... Mira qué pregunta te estoy haciendo. No sé si ex actriz, pero... O estás así en un... ¿Cómo se dice? Un time out. Sí, sí, total. Es un time out. No quiero adelantarme a... Por ahora no... Sí, porque a lo mejor va a llegar un momento que te toquen la puerta con un proyecto que te va a ser imposible decir que no. Yo dije, solo este año no voy a actuar y así fue. Este año no actué. Me enfoqué en otras cosas. Esto es casi cuarentonas ya. Sí. Esto fue lo último que hice, en 2021. ¿2021? Y súper buena. O sea, me gustó porque me tocó hacer un personaje súper chévere. Una mujer súper golpeada. Yo soy idiota. Tú... Explícame qué está pasando, Marco, por favor. Explícame. Aquí hay mucha gente. Vamos a la casa y te explico. ¿Te parece? Vamos. Papi, ¿a dónde te vas? Papi. Ella se entera que él tiene una segunda familia. ¿Correcto? No, es mi papi. Marcos. ¿Qué carajo está pasando, Marcos? ¿Qué está pasando, Marcos? A ver, ya. Yo entiendo la situación, pero también es la primera comunión de Nicolás, así que me hacen el favor y se calma. ¿Que yo me calme? ¿Que estás loco o qué, ah? ¿Estás loco? Ya basta de gritos. ¿Y tú quieres decir la verdad en este momento? ¿Crees que este tipo de producción, como casi cabrentonas, encontró a lo mejor a una Marcela Ruete, no sé, más madura? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, ya con tres hijos, ya, como te digo, un camino espiritual hecho, que es un recorrido largo, o sea, me queda todavía bastante. Una mujer que sabe lo que quiere, sí, sí, por supuesto. Algo total. Y ¿sabes qué? El ser espiritual ayuda mucho en la actuación. El conocerte a ti es clave para que hagas un personaje. Es súper importante. En las clases de actuación nos decían, tienen que conocerse ustedes. Conocer qué te genera miedo, qué te genera inseguridad, amor, todo. Por eso te decía, ¿no? Teniendo generacionalmente más o menos la misma edad de tu personaje, quizás fue mucho más enriquecedor. Hace un rato, y antes de ir a la pausa, hablábamos sobre las cosas que podían quedar pendientes. ¿En la actuación te quedó algo pendiente o sientes que no? No, bueno, te diría irme a Netflix. Te hubiese gustado. O sea, antes de priorizar mi familia, me hubiera encantado, al no tener hijos, el poder viajar, ir, venir. Pero ya con hijos, ya no puedes hacer eso. Es que no lo puedes hacer porque estás... Bueno, a menos que venga, no tengo idea, venga Eugenio Derbez y te diga, vamos a hacer una serie. Quiero a toda tu familia viviendo en Los Ángeles, y aquí está el presupuesto. Sí, pero sabes que estás creando vidas, y dependen de ti 100%. Hoy en día, o sea, tú eres su ejemplo 100%, y me incomoda mucho que me vean en escenas de cama o escenas de sexo. Bueno, por eso te digo que todo depende del guión. Me incomoda mucho. Por eso te digo que comedia, te digo, de una sí. Porque comedia, ya pueden ver mi programa, orgullosa de que se sienten a ver a la mamá. Pero escenas... Sí, más de otro tono. Mira, o sea, me pasó entre familias que nunca hubo una escena difícil, un besito aquí, y mi hijo hasta el día de hoy me dice, qué feo que fue eso, que te diste un beso con otro hombre. ¿No lo entienden? Claro, son chiquitos. Ya sabes, Eugenio Derbez, cuando tengas un buen libreto de comedia, va a tocar la puerta. Antes de cerrar el bloque, vamos a ir a TikTok un ratito porque quiero que vean esto. Súbenle el volumen. El ojo caído, ¿cómo es así, no? El ojo caído es furor. ¿Pero es...? Pero por la calle me preguntan. Ay, que se le caiga el ojo. Ahí está, ¿qué tal me sale? ¿Mal? Ahí está, vamos a aprender. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos en el próximo bloque con Marcela Ruete, estaremos hablando sobre algunas otras etapas de su vida y esto que la tiene hoy tan plena y feliz. Vamos a descubrirlo cuando volvamos aquí en El Buscador en Red. Soy Marcela Ruete, live. Quería contarte un poquito mi historia. Último bloque de El Buscador en Red. Todo el mundo me está rayando aquí en el programa que me salió pésimo la cara de Lulú. En serio. No, te salió bien. A ver, hazla tú. Déjate. Hazlo. No, soy un desastre. Es muy feo. Necesito un curso de actuación. Oye, Machi, ya vamos a ir con el tema del Life Coach y todo lo que estás disfrutando hoy en día. Sin embargo, vimos que también en una de tus preparaciones, en un determinado momento, en Buenos Aires, en Argentina, fue asesoría de imagen. Sí. Que también trabajaste en eso. Te vamos a proponer una dinámica. A ver. Y te vamos a poner unas fotos de ciertos personajes para que me des tu opinión. Por ejemplo, esta es Kendall Jenner y Benito, Bad Bunny. ¿Qué tal? Empecemos por el look de él. El look de él puede ser, no es mi estilo, la verdad. No me lo pondría, pero me parece que se lo es. Para él, bastante sobrio para lo que es él, ¿no? Claro. Y ella encontró una funda. Ella no tiene derecho. Claro. Pero ¿por qué siendo tan guapa, siendo tan estilizada, siendo tan linda? ¿Por qué no puede estar elegante? Y se ve mal. Mal. Ok. ¿Cualificación como pareja sobre 10? No. Por ella, 3. 3. Ok. Listo. Vamos. Siguiente imagen. Javier Milei. La ganas de mandarlo al peluquero, ¿no? Total. Pero yo creo que es una estrategia de marketing súper buena, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene que tener algo que llame la atención, así. Es más, el apodo es peluca, Milei. Imagínate. Ahí está. O sea, está bien, está bien. El futuro presidente argentina. Sí. Pero tomemos en cuenta el personaje. El personaje, entonces, sí, entonces, 9. 9, bien. Ahí está. Siguiente imagen. Bien. Sí, este me gusta. Es Millie Bobby Brown, la chica de Stranger Things, que siendo muy chiquita, en Estados Unidos dicen que se viste como señora, o sea, como una señora... Es que tiene cara de señora. ¿No? Claro, pero no parece tan... Tiene un look señorial, pero está muy bien vestida. El vestido me gusta, no se la ve más. ¿Sobre 10? Sí, 9. 9 también. Perfecto. Muy bien, y vamos a pasar de Hollywood a nuestra primera dama. Muy bien, me encanta, me encantan los colores que usa. Muy bien. ¿Sobre 10? Elegante, sí, 10. 10 para la viña. Siguiente imagen. No. Y es Ezra Miller. No, no me gusta. ¿Sobre 10? No, 1. 1, 1, ahí está. Y por último, los distintos looks de la ex alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, como candidata, como alcaldesa electa, como alcaldesa en funciones y después ya en campaña. Claro, yo también creo que fue una estrategia de marketing igual. Así como medio Millet. Claro. Cómo cambió su look, para que la gente la sienta más cercana. ¿Y con qué look te quedas? ¿Con la Cintia 2019 o con la Cintia 2023, que son las que están en los extremos? Yo haría un mix. Ok. Como que en ninguno de los dos extremos. Haría un mix que se la vea, porque está súper bien físicamente ahorita ella. 9 sobre 10, un 6. Sí. A las 6. No, no lo dije yo, digo por las 6, digo. Un chistín. Y por último, quiero mostrarte esta imagen. Los Golden Goose, los famosos Golden Goose. Sí. ¿Qué opinas? Sí, ¿por qué lo ponemos aquí? Y sobre todo como asesora de imagen, porque muchos dicen, como un zapato, no sé. Sucio. Sucio, bien, gracias. Sucio puede costar tanto. Claro. O estar tan de moda. Sí, es verdad. Está sucio, que en realidad no está sucio, pero son comodísimos. Le das palo y no se rompen ni de chiste. Entonces, por eso su costo es elevado. Ahí está. Muy bien. ¿Para qué? Y bueno, y son modas. Y son modas. Tú sabes que son modas. Ya al ver a alguien con esos zapatos, te parece que está moderno, que está in. O sea... Ahí está. Oye, ahora sí, quiero meterme en esta etapa que la estás disfrutando tanto, que es tu etapa de Life Coach. Lo estás, además, compartiendo mucho en tus redes sociales. Yo recuerdo desde chico que todas ustedes, Cecilia, Carolina y tú, siempre fueron de cuidarse, hacer ejercicio. Sí. Pero, ¿cómo decidiste decir, bueno, esto va a ser parte de mi vida y de lo que quiero transmitirle a la gente? Porque, ¿sabes qué? Me di cuenta que tengo muchas herramientas, que he ido estudiando bastantes cosas, que me preguntan mucho y dije, voy a empezar a enseñarlo. Yo estudié psicología transpersonal con mi papá. Bueno, estudié para ser coach, soy súper espiritual, me encanta hacer ejercicio. O sea, es un mix. ¿Y con la alimentación cómo eres? O sea, lo que te contaba, sí como saludable entre semana, pero viernes y sábado como lo que me da la gana, literal. Ahí sí como que rompes. Sí. Y por lo que veo en tus historias y en tus posteos, estás empezando ya que los niños sepan cómo es la cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Les digo, pueden comer lo que quieran, pero lo primero que tienen que comer es una fruta en el desayuno, después desayunas si quieres tal cosa. Pero sí trato de que tengan hábitos saludables, entendiendo que son niños, sabes que a mí los extremos no me gustan. Oye, acá hay otra etapa tuya y decía que va un poco de la mano con esta nueva filosofía de vida. Y es el emprendimiento de Alma. Sí, este fue antes de la pandemia y con la pandemia se terminó este emprendimiento. La verdad que es súper chévere porque me encanta la ropa de ejercicio. Yo uso todos los días de ropa de ejercicio, entonces se me ocurrió este emprendimiento. Y con la pandemia la verdad que lo paramos. O sea, más que nada mi socio estuvo súper asustado y bueno, dejamos de producir. Pero lo que sí sigue en marcha y por lo visto bastante bien son tus productos de Healthy Beauty. Te traje. Ah, ¿en serio? Te traje porque esto es de locos. Los necesito. No sabes lo que es. Cuéntame un poco. Bueno, dos años y medio con mi socia, mi socia es española, el laboratorio es español. Y bueno, empezamos hace dos años y medio a buscar un laboratorio que haga algo que yo quiera. Porque lo hizo tal cual como yo quería. Algo natural porque yo tengo esa metodología de cuidarme, de comer saludable. Entonces los viernes y sábados que yo peco y como, como tranquila, me tomo dos Ultra Block y me como lo que quiero. Increíble. Me puedo tomar mi vino, puedo tomarme mi tequila. ¿Eso lo haces solo porque esos días, o sea, una persona podría tomar esto todos los días? Lo ideal es fomentar el estilo de vida saludable y tu cuerpo se acostumbra a todo. Entonces lo ideal es que lo hagas cuando pecas, que no peques todos los días. Me las llevo de viaje, si las puedes tomar. De viaje me las tomo almuerzo y cena, almuerzo y cena, almuerzo y cena. Y vengo más flaca del viaje. Por favor. ¿Dónde tenis tarjeta de crédito? En serio, son naturales. Hazle clic a comprar ahora. La gente tiene que entender eso, son naturales. Hay gente que como se las toma, dice, no, pues si ya me las tomé voy a comerme los churros con manjar y Nutella. Con esto aquí todos los días. No, pues tampoco. Sí, pues no es la lámpara de Aladino que te estás tomando. Estoy arrancando una vida saludable. Muy bien. Espero que me dure, así que... Sí, y cuando peques, pecas con Ultra Block, listo. Excelente. Vamos a la página web de Machi, por favor. Ah, esta es otra cosa que estoy haciendo. Que me encantó, sobre todo por el video de introducción, que es un video realmente... Es que hay gente que no te conoce, no me conoce, piensan que lulú, lulú, lulú. Y tú eres una persona que pasó por cosas difíciles, tuvo problemas de alimentación, pero es un programa integral, donde tienes ejercicios, tienes asesorías físicas conmigo. O sea... Esto es lo que más te tiene hoy, no sé... Emocionada, motivada. Emocionada, motivada. Esto y lo de Healthy Beauty también, porque lo de Healthy Beauty me lleva tiempo y aparte queremos traer más productos. Claro, me imagino. Pero esto es lindísimo y lo digo esto completamente en serio, porque lo que van a poder encontrar, no solo en la experiencia de Machi, sino también en el testimonio de algunas personas, porque lo estuve moniando y viendo un poquito ahí, es que todos atravesamos problemas y que lo que ustedes, a lo mejor la persona que tienen al lado y que ven muy feliz y que no le pasa nada, o que yo estoy lleno de deudas, pero mira, mi vecino es feliz. No necesariamente. No, no, por supuesto, y que las redes sociales muchas veces muestran cosas que... O sea, hay mucha gente que se deprime viendo pantallas, viendo Instagram, porque te comparas, tiendes a compararte. Y ahí es cuando... Mira, la clave de la felicidad es súper difícil, porque me pasa, es no compararte con nadie. No te compares. Cada uno está viviendo su propia vida y nadie sabe lo que está viviendo por dentro esa persona. Es correcto. Entonces, no digan, ay, esta persona viaja todo el tiempo, qué envidia. No, no, no. Te felicito, de verdad, me encanta. Gracias. Me encanta. Y antes de cerrar el programa, vamos a ir a la red social que está de moda y que la tiene también, obviamente, Marcela Ruete, y es TikTok. Tienes 673.400 seguidores. Pero la uso muy poco. Casi 3 millones de likes, la usan muy poco, menos mal, porque si no, tendría 3 millones de seguidores. Y podemos ir a algún TikTok, dame uno que tenga, que tenga, mira, ese de 1.4 millones. Claro que sí, dígame, ¿cómo se llama? A ver. No me acuerdo cómo se llama, pero dice, mi queso, mi queso, mis ojos. ¿Cómo? Mi queso, mi queso, mis ojos. Ni siquiera sabía hacerlo. Mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo. Bueno, dice que no eres buena, pero... Soy que loca. Pero son buenos trends. ¿Quién te dice? Tienes que hacer este... ¿Quién tiene que...? O eres tú. Sabes que no. Sabes que no tengo a nadie que me ayude con mis redes sociales. Son súper orgánicas. ¿Tú crees que este tema de las redes sociales y el TikTok, sobre todo, que tiene mucha carga humorística, va a descubrir talentos o que cualquiera podría probarse si es bueno? Sí, por supuesto. Descubre miles de talentos. Así que ya saben, el primer casting, TikTok. Anímense, es el ridículo. Total, a divertirse. Por supuesto. Digo, es el ridículo porque a lo mejor uno siente que está haciendo el ridículo, pero estás... Yo no puedo verme después. O sea, lo subo y lo subí. O sea, si lo veo, me muero de vergüenza. Oye, Masha, antes de cerrar, agradeciéndote que hayas estado aquí, te voy a hacer un ping-pong de preguntas. A ver. Pero quiero ver... Puede ser una idea, una reflexión, lo que sea. Vamos, primera imagen. ¿Telenovelas o series? Telenovelas. Si tuvieses que quedarte con una pareja ficticia, obviamente, ¿con quién te quedarías? ¿Diego Espotorno o Frank Bonilla? Ay, qué difícil. ¡Rápido! No, los dos, los dos, los dos. Va, te salvaste porque los quiero los dos. Sí, viste. Personaje. ¿Quién es más aniñada? ¿Lulú o la Cococha? Lulú. Lulú, mira, estamos descubriendo hoy que Lulú es más aniñada. Siguiente imagen, alfajor, manavita o alfajor argentino. Ay, qué rico. Manavita. Manavita, muy bien. Siguiente imagen, ya quemaste tus... Ya, muero. Quemaste tus comodines. Sí. Bolón de queso con chicharrón o... Maduro con chicharrón. Maduro con chicharrón. Sí, uf, muero. Esa es la que me gusta a mí, de maduro pintón. Y por último, en moda, ¿comprar o reciclar? Comprar. Ya está mal, pero... Es una... Eres auténtica y honesta. Sí, pero ya... Sí, te gusta, te gusta más lo que está comprando. Chuta, sí. ¿Reciclas poco tu ropa? Estoy aprendiendo a... Ahorita recién cogí vestidos de mis hijas, todos los mandé a un lugar y... Para reciclar y con eso comprarles unos zapatos que necesitas. Recién estoy con ese chip que es súper importante, pero me cuesta. Está bien, pero hay que ponerse en eso, Mache. Sí. La verdad que para mí, esto te lo digo completamente ajeno al libreto, ha sido muy lindo tenerte aquí. Te conozco desde muy chiquita, quiero mucho a tu familia, sé que hay mucho cariño entre ambas familias, mis papis y tus papis, y la verdad te felicito. Esta es una parte de tu carrera, pero verte plena, por el negro, los chicos, para mí es muy, muy lindo. Y ahí es cuando quiero preguntarte, cuando pones Marcela Ruete en el buscador de Google, ¿qué ves cuando te ves? ¿Qué veo? Bueno, me veo que he cumplido varias de las metas que he querido, sí. No, realizada no, porque soy joven y tengo muchas metas más, pero sí, gran parte de mi vida he podido cumplir lo que he querido, ser mamá. Y estar feliz. Sí, y estar feliz. Gracias, Mache. Un aplauso para Marcela Ruete, que ha estado con nosotros aquí en el buscador en red, y con ustedes nos encontramos la próxima semana aquí en Teleamazonas. Chau, chau.